Los temblores del sueño, de las preguntas rendidas ante los hechos, nace, nuevo y remoto, el grito humano. Gracias. Para el pibe Rossi y para el amigo Martín Alvarado, las danzas de café, la noche usó mi vida con rocío de risas y de alcohol. Me guardé tus encantos de barrio con luna de algodón. Hoy la noche es solo un almohadón de estrellas. ¿Dónde se recuesta mi pena de copas tan cansada? No te arrepientas de la vida real, dice alguien por ahí. ¿Dónde está ella? Pregunta y pregunta cansado el corazón. ¿Por cambiar la huchaba rosa donde paraban nuestros besos por la noche loca? Es que estoy a contramano en este hoy. Andanzas de café, ginebras de polón. En el humo del salón todo se perdió. Andanzas de café, villar truco y dominó. Me jugué su amor, pero había contraflor y el destino me ganó. Esta es una ponata a Julio de Caro, de quien fui secretario casi durante nueve años. Maestro Julio de Caro, dale al pianito y al violín. Con Ben, Fresero y Lawrence vamos para el viejo fondín. Con José, Emilio y Corita. Y Francisco, tan magistrado, flores negras que repitan. Sí, su obra monumental. No importa si el país es un dilema. No importa si Griseta ya partió. Julio querido, Dios abrió el Tortoni para un buen amigo como vos. Pues citado, quiero la querida abuelo, colombina, el monito, Marajunta, la guerruela, Chiclana, en todo corazón. Con tus amigos del OTAN. Vamos con Calícano y don Carlos de la Púa. Filín, Tocátulo y Juliano. No importa si el país es un dilema. No importa si Griseta ya partió. Julio querido, Dios abrió el Tortoni. Para un buen amigo como vos. Bueno, buenas tardes. Hoy pensaba y venía de Morón. Y dije que sentí ganas de leer esta. Es una zamba que está dedicada a Jambel y Maritana. De quien tuve la suerte de ser amigo y admirador. Y dice Querido Jambel, te escribo esta carta. Tanto tiempo que por acá se te extraña. Quiero decirte que tu poesía necesaria sigue cantando en todas las tinajas. Que por las noches cuando despuntan la guitarra, uno nunca se muere si va cantando tu zamba. En esta crónica somos semejantes. Con antiguo gesto volvemos a cantarte. Que el guardabarrera de Morón silba tu zamba. Esperando con los pájaros que llegue la mañana. Que el guardabarrera de Morón sabe tu zamba. Y guarda dos rosas en el hojar de la esperanza. Querido Jambel, te escribo y te convoco. Necesitamos celebrarnos un poco. Talgas noches seguirán con Tejada, jugándose el resto en cada palabra. Y aquí, junto al poema, salimos a buscarte. Querido amigo, guijote suburbano, tus canciones sigan en la boca de tu gente. Que el guardabarrera de Morón silba tu zamba esperando con los pájaros que llegue la mañana. Que el guardabarrera de Morón sabe tu zamba y guarda dos rosas en el hojar de la esperanza.